El tema de los recolectores o colectores de algas marinas no es el gran problema. El tema es que nosotros necesitamos una serie de documentos que los estamos gestionando. Desafortunadamente eso tiene que tener una autorización del Ministerio de la Producción, a los cuales le hemos pedido que nos revisen la documentación pertinente para poder emitir la ordenanza regional que autorice que este reglamento funcione. Al acercarnos al Ministerio de la Producción nos han pedido que tenemos para ello que elaborar un RISPA, es un reglamento de sanciones y multas que se tiene que implementar para poder también llevar a cabo este ordenamiento. Lo tiene que elaborar el gobierno regional, su propio RISPA. El tema es que hay un RISPA nacional, entonces de acuerdo a ese RISPA nacional nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra realidad regional. Pero eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de la Producción. Nosotros les hemos informado de que necesitamos con urgencia, pero ya tiene como dos meses ese RISPA en evaluación en el Ministerio de la Producción y le hemos pasado ya en estos últimos días un documento diciéndole que definitivamente con el que nosotros hemos elaborado vamos a gestionar ya que se emita la ordenanza y en el transcurso de los días, bueno, si algo habría que incrementarle, ya ellos nos indicarían para incrementar a ese RISPA que estamos queriendo hacer aprobar mediante ordenanza regional de nuestro gobierno. Hay documentos en la cual se señala de que ya se realizó la transferencia de competencias para que la Dirección de la Producción lo pueda esto realizar sin necesidad de acudir al Ministerio de la Producción. Por eso les comento, ¿no? De que nosotros ya les hemos comunicado al Ministerio de la Producción de que nosotros vamos a elaborar nuestro RISPA, que ya lo tenemos hecho, definitivamente ya lo tenemos hecho, pero ellos querían primero ellos aprobárnoslo, el Ministerio. Entonces nosotros al ver que están pasando los días y no sale la aprobación de parte de ellos, ya les hemos enviado documentos en los cuales les informamos de que nosotros mediante ordenanza lo vamos a aprobar aquí en el gobierno regional. Y en el transcurso de los días, les repito, si hay alguna cosa que incrementar, que ellos consideren, el Ministerio considere que hay algo que incrementarle, pues bueno, se le irá poniendo, pero ya nosotros lo tenemos como ordenanza aprobada. ¿Ya hay un proyecto de ordenanza para aprobarse en el Consejo Regional? Justamente estamos haciendo toda la documentación pertinente para que mediante ordenanza sea aprobado, ¿no? Bueno, a los pecadores altacionales, un poco que dejan entrever que habría una complicidad de usted y el director de la producción en dilatar este asunto que no se llega finalmente a esta ordenanza. Bueno, yo más bien le diría que hay una complicidad del director de producción conmigo en razón de que nosotros estamos, pero en querer sacarlo lo más pronto posible. Ya le digo que estamos pidiendo una forma de comunicación al Ministerio de la Producción diciéndole que en vista de la demora de ellos, nosotros lo vamos a sacar con ordenanza regional nada más. De todas maneras lo vamos a sacar. Creo que eso significa que estamos en complicidad, pero para apurar los trámites, ¿no? Yo les puedo pasar en la oficina y demostrarles los tiempos en los cuales hemos pasado el rispa que nos pidieron, el tiempo que le estamos pidiendo que nos lo aprueben de una vez. Hemos ido incluso con los señores pescadores, ellos han estado en Lima cuando han habido algunas conversaciones y ellos son testigos de que se les está exigiendo al Ministerio de la Producción. Porque los meses pasan y siguen ahí terceros y hasta delincuentes que están prácticamente adueñados de todo este litoral. Desafortunadamente usted sabe que en la administración pública siempre se necesitan documentos. Aquí se tiene que hablar con documentos y hay que entregar documentos y hay que hacer documentos que sustenten. Para una ordenanza, usted ha estado en cuantas reuniones del Consejo Regional y ha visto que para emitirse una ordenanza se tiene pues que una serie de documentación aparte de la sustentación, la justificación y la defensa incluso de los puntos que uno plantea para que sean aprobados. Entonces ese trámite, ese trabajo lo tenemos que hacer y cada oficina que vamos nos piden documentos diferentes. Ya le digo, ¿no? El Ministerio que debe agilizar es en donde también nos ponen la traba. En razón de que ellos también tienen que cumplir con la ley, ¿no? Nadie se va a atrever a sacar un documento por sacar. Hay que justificar lo que se pide y en ese tema estamos actualmente. Esperamos que en lo más breve plazo se tenga esta ordenanza, ¿se es su compromiso, señor Rocha? Es mi compromiso y es tanto a mi obligación como a mi vocación de Iqueño también poder apoyar a nuestra población. Y es lo que estamos haciendo decididamente, ¿no? De que el tema pasa por diferentes instancias y tenemos que cumplirlas. Pero queremos en el menor tiempo posible sacar y poder atender también a los señores pescadores que entendemos su necesidad, su afán, pero hay que cumplir con todos los requisitos que se piden. Gracias.